Las mujeres y hombres que hoy nos reunimos aquí hemos estado en el Congreso y en el Senado de Madrid en distintos momentos de nuestras vidas. Hemos trabajado allí representando las distintas sensibilidades políticas que hoy están dentro de EH Bildu, reivindicando siempre los intereses, los deseos y los sueños de nuestro pueblo, de Euskal Herria y de toda la ciudadanía vasca. Al igual que lo hemos hecho en el pasado, pensamos que es fundamental que exista en Madrid una representación política que considere que las decisiones se tienen que tomar en este pueblo, en Euskal Herria. Y que es completamente necesario poner en práctica estas decisiones. Los partidos que conformamos EH Bildu siempre hemos entendido que hay que estar en Madrid cada vez que está en juego el futuro de nuestro pueblo. Y como correspondió en su día a quienes nos precedieron, los que vamos en las listas hoy de EH Bildu queremos cumplir también con este cometido. Y cuantos más representantes, cuantos más representantes seamos en Madrid, mejor, mucho mejor, porque cada papeleta de voto de EH Bildu representa un empujón fuerte en favor de las decisiones de nuestro pueblo. Al igual que ayer, también ahora se habla de una supuesta reforma del Estado español. Quienes nos encontramos hoy aquí sabemos de primera mano en qué consiste la tan mencionada reforma y qué es lo que verdaderamente significa para Euskal Herria y para los vascos y las vascas. Lo decimos alto y claro. Después de 40 años, la única garantía para la libertad de nuestro pueblo es la ruptura democrática. La ruptura democrática. En las próximas elecciones va a haber dos opciones. Apoyar la reforma del Estado español y, en consecuencia, ser parte de una operación de lavado de cara de un Estado que niega los derechos de los pueblos y que están condenados a vivir en su seno y de esa ciudadanía o apoyar, como lo hace EH Bildu, la ruptura democrática. Una ruptura democrática que supondrá hacer llegar a Euskal Herria, por fin, la democracia y el respeto de los derechos de todas las personas que aquí vivimos. Los hombres y mujeres que hoy nos encontramos aquí lo tenemos muy claro. EH Bildu es la única opción política que en estas elecciones está a favor de esta ruptura democrática. Por lo tanto, es más importante que nunca que todas las personas que creen que se debe respetar y poner en práctica que las decisiones se tomen en Euskal Herria apoyen a EH Bildu. Ni una papeleta de voto de quienes creen lo anterior puede quedarse en casa. Tenemos más cerca que nunca recoger el fruto del trabajo que hemos realizado hasta la fecha quienes hoy nos encontramos aquí y la ciudadanía vasca en general con su esfuerzo. Para ello, debemos aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten en el camino. Y estas elecciones del 20 de diciembre tienen que suponer un nuevo paso en esta dirección.